Muy buenas, en el capítulo anterior Tommy quiere venganza por lo que los matones han intentado hacerle a Sara, pero todo se les escapa de las manos y acaba en una matanza. Continúo con el capítulo 9 de Mafia Definities Edition titulado El Santo y la Pecadora. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos suscríbete a mi canal secundario. Tienes los enlaces en la descripción. El Santo y la Pecadora, 1932 Una escalera Esta vida me va a dejar sin planca. Solo es suerte. En la siguiente recuperas tu pasta. ¿Quiere jugar, jefe? Hay que hablar de negocios, Polly. No hay marcha atrás. Unos socios nos han enviado esto desde el Forense. Se llamaba... Gilotti. ¿Lo reconocéis? Sí. Es uno de los niñatos que machacamos. ¿Cómo acabo con un tiro en la nuca? Sí, nos lo cargamos. Le hicimos un gran favor a la Polly. Era un violador, jefe. Sí. Pues también era el hijo de un concejal. Matamos al familiar de un político, y así Morello se lo mete en el bolsillo. Oh, Dios mío. Y hay más. ¿Había alguien más junto a él? Sí, pero el otro ya estaba muerto. No me digas que era el sobrino del presidente. Dos tiros, Polly. Si vas a hacer algo, hazlo bien. ¿Sobrevivió? Sí. Está ingresado en el St. Mary, pero saldrá de esta. ¿Os podría reconocer? No lo sé. Tal vez. Bueno. Vale. Mataremos dos pájaros de un tiro. El funeral de Gilotti será en St. Michael. Sam, tú estarás allí. Siéntate detrás y encuentra al cabrón suertudo. ¿Cómo lo reconoceré? Será el único que acaba de sobrevivir a un accidente. Se rompió el brazo, va con cabestrillo. Sam va a necesitar una distracción para limpiar este estropicio. ¿Vas a enviar a Tommy a mojar el churro? ¿Es un bordel? Un club de caballeros, en la calle que baja de St. Michael. El don ha invertido mucho en él estos años. Sam y yo también. A pesar de ello, el propietario ha decidido de repente hacer negocios con él. El señor Morello. ¿Quiere que vaya y le recuerde sus obligaciones? Sí. Y luego vuela al local. ¿Qué? Si Morello quiere robarme mis negocios, se llevará cráteres. Mira, Tom. No podemos enviar a Paul y a Sam porque las damas ya los conocen. No les dejarían pasar de la entrada. Pero tú podrás pasar. Vale. ¿Qué hago con el dueño? Encárgate de él al instante. Y si alguna fusia te ve, servirá de advertencia. Una vez fuera de combate, ve a su despacho del último piso. Coge los documentos y el dinero que encuentres y pon los explosivos. Vincenzo te dará lo que te hace falta. ¿Y esa explosión será suficiente para que yo actúe? Sí. Pero sé listo. Solo dispara si sabes que no te van a pillar. Tommy, una cosa más. Una de las chicas le pasa a Morello información de nuestros asuntos. Antes de volar el local, ocúpate también de ella. ¿Quieres que mate a una chica? Venga ya, Frank. La mala suerte se ha cebado con Tom. Pero hay que proteger a la familia. Se llama Michelle. Normalmente trabaja en uno de los pisos superiores. Tiene su foto en la carpeta. ¿Muchachos? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Sí. Tom. Todo claro, jefe. No me falléis. Venga, vámonos. Esto cada vez se pone peor, eh. El hijo del concejal asesinado. Periódico 19 de noviembre de 1932. Asesinan al hijo del concejal. El cuerpo sin vida de William Billy Guilotti, hijo del concejal de Lost Heaven, Roberto Guilotti, fue hallado muerto el pasado domingo con heridas por armas de fuego. Los agentes de policía lo descubrieron mientras investigaban un accidente de coche. De momento, no hay sospechoso. Ni se conoce el motivo de este asesinato sin sentido. Pero todo apunta a un ajuste de cuentas entre bandas. Ve a ver a William. Nos vemos allí. Y recoge la bomba de Vincenzo. Dale prisa, no tenemos todo el día. He oído que estás buscando algo que haga boom. Dale a esas chicas un pequeño susto de parte del tío Vincenzo. Hoy no, Vinny. ¿Recuerdas cuando el Hotel Corleón era un garito con clase? Estas son las armas. Pasa lo mismo que con los coches. Si robas un coche, se te mete en el garaje. Si coges un arma, está aquí después. El burdel que vas a visitar lleva de capa caída desde el... Guapas. El bate. La navaja y todas las armas que he recogido. Lo que pasa es que este juego no es como el 2 que te deja más libertad. Aquí tienes que seguir las misiones. Recuerdo que el 2 te dejaba más libre por la ciudad. Y podías... Podías recoger misiones si querías. Y mientras no recogieras misiones, podías ir por la ciudad haciendo lo que quisieras. No. Espera un momento. Antes de hacer nada, escúchame. Es sobre esa chica. ¿Michelle? Sí. No tienes por qué liquidarla. Solo haz que desaparezca. ¿La conoces? Sí. He estado con ella varias veces. Es una buena muchacha, Tom. Quizá no muy lista. Pero no se merece que la frían solo porque le gusta escucharme cuando hablo. ¿Crees que se irá de la ciudad? Cuando comprenda qué le pasará si no lo hace. Sí, se irá. Toma 100 dólares. Dáselos. Asegúrate de que se marcha lejos. Vale, Sam. Veré qué puedo hacer. Es lo único. Vete ya. Michelle. ¿Era la que estaba en la carrera, Agatha? Tom, esta será la última vez que hablemos de ella. La última. Ya te he pedido lo que quería y me has escuchado. Dejémoslo así. Vale. Mantén la calma cuando llegues al hotel. Ve a dónde tienes que ir y no hagas nada sospechoso. El dueño se cree intocable, pero no creo que te cueste encontrarlo. ¿Algo más que deba saber? No, pero no tardes mucho. Gilotti murió joven. No creo que haya mucho que decir sobre él. Cuando explote la bomba, haré mi parte. Vale. ¿En qué mundo vivimos que la cagas y te mandan al burdel, mientras que yo me quedo limpiando tu mierda en un funeral? ¿Te parece justo? Para mí es solo trabajo. Eres todo un profesional. Esta vez termina el encargo, ¿vale? Hace tiempo que no entro en una iglesia. Seguro que todavía siguen cantando las mismas canciones. La última vez que fui, sí. Eran las canciones que oía de niño. Sí, no me pareces muy religioso. Es el funeral, Tom. Eso es todo. Todo el mundo busca apuntarse con las pistolas y liarse a tiros entre las familias. Llegó un momento en que había tantos funerales que dejé de ir a la mayoría. Son un muermo. Pues es una pena, porque siempre vas vestido para la ocasión. Menudo chiste, Tom. Apúntatelo. Gracias. Lo haré. ¿Pero las bodas? Las bodas no son tan aburridas. Iría alguna. ¿Estás en ello? Eh... Supongo. Bien. Porque a Polly ya lo doy por un caso perdido. Ninguna mujer se pega a él, ni bañándose en pegamento. Ya encontrará a alguien. Tom, si hasta su madre ha perdido la esperanza, tú también deberías. ¿Y tú? No... No. Ten... No. damit que no veste en peligro. Y... pueda robar los coches en medio de una misión, por ejemplo si yo aparco aquí puedo salir y robar por ejemplo este coche y me aparece robar coche y si salgo ahora o tengo o tengo que llevar el coche al garaje le daré el pésame a la familia de tu parte buena suerte, igualmente claro, me bajé del coche y ya no me están buscando están buscando ese coche específico a ver me subo ya no me están buscando entonces el truco cuál es bajarte o sea robar el coche subirte y luego bajarte ya está, ya no me busca la policía ya no me gusta la policía jajajaja que la policía Compórtate aquí dentro, ¿vale? Busca a Michelle y encuentra al dueño Hola, guapo ¿Has venido aquí a por mujeres, bebida o ambas cosas? Por una chica Hay un asunto pendiente con el dueño Con lo de la chica te puedo ayudar Pasa, busca a una chica que te guste Y podréis conoceros mejor arriba No hay nada Ven cuando estés listo Ahí hay algo, pero está... Tendrás tu habitación cuando tengas a alguien antes, ¿no? Por aquí ¿Sabes las reglas, Dottie? Y aquí Número 1702 del centro Time Detective 5 de 20 Ah, aquí puede que esté Michelle, ¿no? Fiesta de Morelos Michelle, habitación 208 Todo el día Ya sabemos cuál es la habitación donde está Michelle Joan, Shirley, Margaret Chicos del barrio, bueno Busca a Michelle en la habitación 208 ¿Quiénes son esos tipos que van de mandamases aquí? El dueño tiene que ser amable con sus nuevos amigos ¿Y eso? Cuando tus nuevos amigos aparezcan con las Thompson Lo comprenderás Eh, ¿puedo liar a leches con esta gente? Se habrá pirado Se habrá pirado No se pueden esconder los cuerpos Ahí Voy a hacer una montaña Si hay gente Haré montaña ¿Qué significa ese símbolo? No creo que necesite Recargar munición Una próspera y duradera amistad Entre el Hotel Corleone ¿Quién es ese? ¿Os va con vosotros? Señor, debo pedirle que se vaya Si ni siquiera me está mirando Ah, este tío me va a meter en un lío ¿Es uno de los hombres de Morelos? Si hay trabajo Puedes apostar tu último dólar A la que no estoy hecho para ello Y eso si tienes un puto dólar No me ataca Vale Pues ¿Puedo ir? Bueno, puedo dar la vuelta Hay una habitación que no he entrado No, no salta Ay, no sé qué habitación era Porque ahora no se agacha Ahora no se agacha ¿Sabes dónde puedo encontrar al dueño? Yo solo vigilo la puerta, amigo No se agacha Debo hablar con Michelle Las únicas chicas disponibles son las que ves Busca a una que te guste Y no montes Jalil Podemos sentarnos a hablar Si es lo que quieres Lo que tú prefieras Si ataco a este hombre Se va a liar, ¿verdad? Voy a probar ¡Eh! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No hay más a morir, no sabéis! ¡Mierda! 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 ¡Lamada la policía! ¡Ladirnos, escapullo! Venga. Y lo del dueño ha desaparecido. Y lo de buscar al dueño. A no ser que yo lo haya matado. Aquí no me dice... Sí, ha desaparecido. No. Busca un mejor ángulo, ¡ya! ¡Ya detengo! ¡Voy a retardar! ¡Recardado! Obvio está vivo. ¡Escar mejor ángulo, ¡ya! ¡A cubierto! ¡Mierda! ¡Ay, que se cae! ¿Cómo ha hecho eso? Por encima de la barandilla. ¡No van a bajar! ¡No van a bajar! ¡Mierda! ¡No van a bajar! ¡No van a bajar! ¡Voy a despegar! ¡¿No van a bajar?! ¡No van a bajar! ¡No van a bajar! Espero que arriba haya botiquines. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están los números de habitación? ¡Suscríbete al canal! 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 Pues voy a ver a Michelle. ¡Largo! ¡Fuera de aquí! ¿Eres Michelle? ¿A qué has venido? ¿Conoces a un cliente que se llama Sam? Puede, hay muchos Sam. Lo conoces. Trabaja para Don Salieri. Quizás le hayas onzacado alguna cosa que otra y quizás Don Morelo te haya ofrecido dinero por lo que te cuenta. No, Sam confía en mí. Yo no he dicho nada y él lo sabe. Pues el Don está perdiendo una fortuna porque alguien no es capaz de cerrar el pico. Yo solo estuve de chachara con las chicas de Morelo. No lo hice con segundas. Dile que lo siento. Dile al Don que no volveré a abrir la boca. Ya lo sé. Lo siento. Lo siento mucho. ¿Tienes miedo? Bien. Que no se te olvide jamás qué es lo que se siente. Ahora sabes lo que es estar con un pie en la tumba. Como vuelvas a asomar tu cara por esta ciudad, acabarás con dos balazos en la cabeza. ¿Me has entendido? Da gracias de que Sam sea tan bueno. Vístete. Todo esto va a saltar por los alas. Gracias. Agradeceme lo no volviendo. Y ahora colocar la bomba. Nota del dueño. Michelle. Te pasarás el día en la habitación 208 con los chicos de Morelo. Yo estaré abajo en el salón y te los iré mandando. Dales lo que quieren y tanto como quieran. Si te quejas perderás tu puesto. Hay muchas más chicas como tú. Ven a mi despacho en la planta de arriba con ese picardía dorado que tanto me gusta. Si crees que puedes hacerme cambiar de opinión. O sea, está en la planta de arriba. Ay, sal. Vas a dormir con los peces. ¡Aquí! Venga, a cubrirse. ¿Dónde está? Se supone... Ah, no, está arriba. Por todas partes, está diciendo que Michelle está en la habitación 208. En todos lados. Tarjeta de visita del hotel. Habitaciones acogedoras. Mobiliario espléndido. Calidad bienvenida. Buena compañía. Michelle, habitación 208. Pone ahí del bolsillo. Revolver de bolsillo. Y ya no sé si... No sé si tengo ese arma o no. ¡Bajo abierto! ¡Ya te volángulo! ¡Ya! Aquí también hay un botiquín ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya te tengo! ¡Aerino! ¡Hazlo! ¡Ya! ¡Munición! ¡Aquí había munición! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Aquí! ¡No lo veo! 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 Carta Frank Y el dinero Coloca la bomba A ver cuánto tiempo ha puesto la bomba Ahora me sale un contador, ¿no? Tengo que salir antes de que la bomba explote Dios ¿O no? No, va a saltar Te lo puso 30 segundos o algo así Porque no ha pasado ni un minuto Busca la manera de subir en los tejados Una explosión en el Hotel Corleone El sospechoso escapa por los tejados Quiero a todo el mundo persiguiéndolo Subida ahí arriba y traérmelo ¡Está aquí arriba! ¡Ah, joder! ¡Sí! ¡En el mercado! ¡Ha cubierto! ¡Clepías que tenés la musculia! ¡En el mercado! ¡Está creído! ¡Se acabó la munición! ¡Se acabó la munición! ¡Se acabó la munición! ¡Ey, ¿y este? ¡Se acabó la munición! ¡Me mató! ¡Estos no estaban aquí antes! ¿Y dónde han aparecido esta gente? Último punto de control ¿Qué ha visto aquí arriba? ¡Va, hermano! Quiero a todo el mundo persiguiéndolo Subida ahí arriba y traérmelo ¡Ah! ¡Lo siento! ¡A mí! ¡Aquí este trago! ¿Virías que te escabullirías, eh? ¿No te esperabas este recibimiento, verdad? ¡No te esperabas este recibimiento! ¡Ya, sí! ¡Ah! ¡Suscríbete! Si no me acerco no creo que pueda darle ¡Suscríbete! 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 ¡Lo ha cubierto! ¡Ahí está! Y ahora aparecen en el mapa ¡Dios! ¡Suscríbete! 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 Se supone que ahí... ¡Ahí hay algo! ¿Pero cómo llego hasta esa parte? Van por aquí Pues no sé qué hacer No sé cómo llegar... A ver... ¿Por aquí? ¡No! No puedo romper las cajas... No sé qué hacer... A lo mejor si me deslizo por ese cable... Hasta aquí... Aterriza y rompe las cajas o algo... No sé dónde... Lo que estoy... Lo que está en el mapa... Lo que sea eso... No sé cómo llegar ahí... ¡Ah! Espera, espera... No va a ser que esté aquí en esta esquina... ¡Ah! Está aquí... Está aquí... Otro Dying Detective... El 6... ¿Y ahora? Lo iba a saltar... Pero no saltó... Corriendo... La escalera... ¡A usar la escalera! ¡Uy qué peligroso! Escapa por la iglesia... No sabemos nada del tejado... Parece que lo hemos perdido... Tenemos un botiquín ahí... Por muy bajo que hayamos caído en la muerte... Y hallaremos la redención... William... Fue un pecador... Sí... Pero... También fue un buen hijo... Un hermano protector... Y un amigo fiel... Y por estas virtudes... Rezaremos para la salvación de su... Y ahora... Uno de los amigos íntimos de Billy quiere decir unas palabras... Gracias padre... Gracias padre... Esto... Solo quiero presentar mis respetos... Billy... Nunca te lo dije... Pero fuiste como un hermano... He perdido la cuenta de las veces que evitaste que me aparezara... No sé cómo... ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él que se cargó a Billy! ¡Ahí! ¡Por favor! ¡Dios! ¡Esto se va! ¡Aquí! Hay alguien con una metra... Mata a Johnny, es lo que hay que hacer Pero primero habrá que librarse de esto De las ametralladoras Hay uno al menos con ametralladoras Pero no lo veo Otro Dying Detective Ah, están arriba Aquí abajo Podrías haber puesto fin a esto hace días Espera, espera, voy a probar una cosa Alta Y si se puede Toma Su padre y su madre Estaban aquí Así funciona esta maldita Dile que era una mala persona Lo sé, pero tú Eres un monstruo ¿No tienes honor? ¿Cree que disfruto con esto? ¡No! ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Profanar la casa de Dios? Eran criminales, padre Ladrones Violadores Asesinos Y Dios los habría perdonado Si se hubieran arrepentido ¿Cuál de ellos se habría redimido Ayudando a los pobres? ¿Quiénes habrían salvado alguna vida? Ninguno, padre Capurón Si tienes algo que confesar Ya estás tardando ¡No derraméis más sangre! Lo siento, padre Considéralo un acto de Castigo divino ¿Estamos en paz? Sí Por ahora Por las molestias, padre No quiero tu dinero sucio Pero si el de ellos Está igual de manchado de sangre Con eso bastará Para tapar los agujeros de bala Y comprar su silencio Dígale a la policía Que los pistoleros tenían acento de la costa este Que no eran de la ciudad ¿Vale? No mentiré Pero tampoco les contaré nada Bien Dios quiera que no tengamos que volver Voy por detrás ¿Dónde te habías metido? En cuanto entré en la iglesia Sus hombres me reconocieron Y me siguieron hasta la salida ¿Dónde están ahora? Acompañando a todos estos Tenemos que irnos ¡Ha llegado el resto de la pandilla! ¡Por detrás! Ha formado un perímetro alrededor de la iglesia Que no escapen Soy yo Al coche fúnebre, venga ¿Es una prueba? ¿Acaso no tiene ruedas? Podemos buscar otro coche Pero están por todos lados ¡En marcha! ¡En ganado! ¡No paran de llegar! ¿Y robar uno de policía? ¡No! ¡No! ¡No es eso! Tiene que ser el coche fúnebre ¡No! 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 ¡Ah, es este el que me estaba dando! El sospechoso y su cómplice intentan huir en un coche fúnebre. El día de hoy no ha salido como esperábamos. Tú conduce o acabaremos ahí detrás. ¡Lo han visto! ¡Hay agentes persiguiendolo! Lo hemos perdido en el centro. Lo buscaremos. No sé qué has hecho en el burdel, pero la pasma está que trina. Fue un desastre, pero no dejé ningún cabo suelto. ¿Ninguno? No. Bueno, Michelle, la dejaste ir. ¡Hala! Hay agentes persiguiendolo. ¿Se han rendido? No lo creo. Deben haber llamado a todo el cuerpo. ¡Vamos, Tommy! ¡Ciérdelos! ¡Eso intento! ¡A todas las unidades! ¡Ahora está pasando por Peña Tau! ¡Ah! ¡Estoy saco! ¡Ah, puedo disparar! Atención, parece que lo hemos perdido en Chinatown, buscadlo Ah, estoy cerca del lugar donde, si no me ven Antes de entrar aquí, ya estaría Ha huido, seguid patrullando, ya lo atraparé Gracias otra vez, Sandra, por ayudarme Sé que tú habrías hecho lo mismo, porque me va a contar Dios y ayuda Eh, joder, es demasiado ¿Me lo dices o me lo cuentas? No le des más vueltas Lo mejor que puedo enseñarte es que no le des vueltas a nada